RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, once minutos, a esta hora vamos a hablar sobre la situación que se viene presentando con personas Pedro y Francisco, que resultaron damnificadas hace más o menos quince días, un punto conocido como La Isla, un corregimiento del municipio de Cantón de San Pablo. Allá hubo damnificados, hubo visitas de los organismos de socorro, pero al parecer no ha pasado nada más de allí. Pues sí, eso es lo que manifiesta doña Luz Edith Quinto, con quien hemos venido haciéndole seguimiento desde el día de la inmundación. Ella a través de las redes ha escrito, montó videos, luego montó fotografías, estuvimos hablando con ella, y ayer nos ha requerido hombre, nos ha dicho que es que ya van quince días, y lo mismo de siempre, ¿no? Las ayudas no se ven. Pues doña Luz Edith Quinto está en línea para hablar con nosotros, para comentarnos desde el inicio, cuál fue la situación que se presentó y hoy, qué están haciendo tanto ella como otros damnificados de ese punto del departamento del Chocó. Doña Edith, buenos días. ¿Cuál es la situación? Sí, la escucho. Los mandatarios no se han reportado con los casos de la inmundación, y no eran una gente que no se puede revisar, y respondieron la internet, y no, hasta el que no se han visto los mandatarios. Y nos gustaría saber por qué no se han reportado con la isla, con las personas que se han visto los casos de la inmunidad. Y nos gustaría saber por qué no se han visto los casos de la inmunidad. No tenemos muy buen sonido en el municipio de Cantón de San Pablo, en el corregimiento de la isla, pero es doña Edith Quinto, Luz Edith Quinto, quien nos está comentando todo el tema, pues, que les ha tocado sortear después de haber quedado damnificado. Reiterar a los televidentes la disculpa, estos días la comunicación ha estado bastante mala en todo el departamento, inclusive el internet, los datos, todo ha andado como caído. Imagino que a esto se debe, pues, que las comunicaciones hoy no hemos podido tener comunicación con las personas, con los protagonistas que hemos querido de Yolvis desde Acaldí, ahora desde Cantón de San Pablo. Esperemos a ver si más adelante, en el transcurso de la semana, mejora la comunicación para que tengamos un audio más fluido que sea aceptado por nuestros televidentes. Mire, y no deja de preocuparnos el hecho de lo que hemos venido reiterando aquí en Ciebro, y es el tema de la presencia que se hace en el lugar de los hechos, pero de allí en adelante el acompañamiento en cuanto a entregar las ayudas, en cuanto a analizar el recurso para poder mitigar un poco el impacto que se genera a las víctimas, es nulo. Lo han venido diciendo las víctimas, prueba de ello es lo que han venido pidiendo las llamadas que hemos recibido, en algunos momentos también nos han utilizado para que podamos enviar ese mensaje a los organismos que tienen que ver con la situación, pero de parecer no ha sido posible que se obtenga una respuesta positiva. Sí, señor. Vamos a esperar a ver qué sucede con este tema de corregimiento de la isla, donde entendemos son más las personas que han resultado danificadas, en donde claman por la presencia de los organismos de socorro, esta vez no para verificación, sino para llevar las ayudas correspondientes que les permitan aliviar un poco las penas que vienen pasando estas personas en este sector. Ocho de la mañana, quince minutos, a esta hora hablemos sobre el tema educativo, sobre el tema de los docentes.